Que siguen los apagones en la frontera, que siguen estas fallas de la comisión en ciudades como Matamoros y otras. ¿Los comerciantes y la iniciativa privada se ve afectado por estos sucesos? Indudablemente que sí. Dígame decirte más las maquiladoras. Las maquiladoras han estado perdiendo millones de pesos con estos apagones. Hay la intención, he estado yo platicando con el superintendente en Matamoros. Bueno, nos hace ver que, desgraciadamente, las tormentas que no esperábamos que se vieran estos cambios tan bruscos. Desde Laredo, Matamoros, San Bernardo, Río Bravo, han perjudicado la empresa maquiladora. También nosotros los empresarios. Obviamente, después de los apagones vienen, se descomponen los refrigeradores, aparatos eléctricos, televisiones. Y la verdad que es un desgaste para toda la sociedad. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podrían exigir? Porque, pues, podrían estar en riesgo que se perdieran empleos o que se fueran. Indudablemente que sí. Indudablemente que sí. Sí nos preocupa la maquiladora. Acuérdate que el fuerte en Matamoros es el ramo maquilador. Nos dimos cuenta como en días pasados hasta tres turnos seguidos continuos. Dejaron de elaborar los obreros. Algunos obreros los mandaron a su casa con el 60%. También le perjudica al hostil del trabajador. Sin embargo, bueno, el superintendente dice que ellos están haciendo todo lo que está de su parte. No esperaban estas tormentas repentinas. Desde Laredo, San Fernando, Matamoros. Sí nos preocupa todo lo que está pasando. Bueno, pues, sin embargo, son cuestiones que no espera uno. Y vienen los problemas. Vimos las antenas en Nuevo Laredo. Cómo se le hablaron. Algo nunca ha visto. ¿Debe estar la Comisión Federal de Electricidad mejor preparada? Indudablemente que sí. Yo creo que no estaban preparados para este tipo de eventos. Yo creo que hoy tendrán que reforzar. Estar preparados para los próximos días que venga un problema de este tipo. Y estar preparados y obviamente dar un mejor servicio a la sociedad. ¿Y la afectación económica pues ahí queda ya como algo que se pierde? Indudablemente que todos perdemos. Todos perdemos. En mi negocio tengo algunos negocios de materiales y los hemos visto afectados. Pero como todos los negocios de ramos, de diferentes ramos. Pero lo importante para nosotros es que las maquiladoras estén funcionando 100%. Porque de ahí se desprende la economía local en Matamoros. Son cientos de maquiladoras que han sido afectadas. Obviamente están haciendo también, poniendo el grito en el cielo. Exigiendo a la Comisión Federal de Electricidad que haga lo propio, que haga lo suyo. Y que lo haga con mucha responsabilidad.